Y la otra es que las mujeres maquillotas no pegan cuernos, ¿ok? ¡Ay! Es verdad, es verdad. Eso comprobado por la NASA, son uni... Sí, en ese sentido quiero que sí. Hay algunos variantes que puede cambiar esa teoría, porque... Pero diga cuáles son esas variantes. No, porque lo que pasa es que una mujer no es infiel simplemente porque tenga algún estilo masculino. Una mujer es infiel porque tiene la necesidad de tener afecto porque quizás no lo tiene en el momento. Por sinvergüenza. Y siendo ella... No, no, no. Lo que pasa es que el hombre lo hace por cultura. El hombre es infiel por cultura. Te enseñan desde chiquitico. Pues sí, tú llegas a tu casa siendo un niño con cinco años. Mami, le dio un bechito a la vechinita y te lo aplauden. ¡Ay, niño! Pero a la niña no. Entonces a la niña no le enseñan a ser fiel ni se lo aplauden. Entonces cuando una mujer es infiel es por carencia de afecto. Y puede ser machera, puede ser morena, puede ser rubia. Si le faltó afecto, si el hombre se descuidó, es infiel. Yo sé, pero a mí me pegan los cuernos y yo daba pila de afecto y de todo. ¿De qué tú me estás hablando? No, no, lo que pasa. ¿Quién te pegó los cuernos? Una novia que yo tenía y la encontré con otro en la cama y de todo. ¿Cómo? Una relación larga. Albert sabe el cuento. Pero eso no es la globalidad. No, pero yo... No, no es la globalidad, no. No es que yo sepa el cuento. Hágaselo al profesor. No, 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 no. Eso sí, claro. No, pero yo no lo dijo ahí. Claro, se muestra. Hubo que ir a psicólogo y de todo. ¿Qué? Porque, oye, ¿qué pasa? Porque a mí me duele. ¿Por qué? Porque todo en esa relación... O sea, había afecto, había afecto. Pero permítame, una relación de cuatro años viviendo juntos. Y todo estaba en perfecto estado. O sea, uno entendía eso. Sí. Pero todo estaba bien. ¿Y la intimidad? Todo, todo bien. ¿Y la intimidad qué tal? Todo, todo perfectamente bien, hermano. Ok, y entonces, pero espérate, Pacheco. ¿Cómo tú descubriste eso? Que ella te estaba haciendo un fiel. Me imagino que hubo una labor de investigación. O fue que hace cómodo. Haga el cuento. Háganme café. Yo quiero ir a ese cuento. Yo quiero ir a ese cuento. Vamos, el escenario es tuyo. A mí me duele, vuelvo y te reitero, porque mira, ahí había mucho afecto. Entendimiento. No vacilábamos las cosas juntos. Hacíamos coro en la casa. Dominó. Y ella participaba, le servía todo bien. Todo perfectamente bien. Normal. Hubo un día. Mi primer problema fue que nosotros duramos unos meses planeando ir a ver a Juan Luis Guerra al Olímpico. Yo había comprado la boleta y todo. ¿Un sacrificio? Sacrificio. Ok. 2005. Él. Llega el día del concierto y ella me dice temprano, mi amor, yo no voy a ir. ¿Ahí? Yo, ¿cómo que tú no vas a ir? No, no quiero ir, que tú y lo otro hay una ropa. Yo que voy a la baja. Como que no estoy en ese mundo. Wow. Bueno, está bien. Yo estoy lejos. Me voy para mi concierto. Llego el sábado. Ese mismo sábado, ya en la madrugada. Me acuesto. Abrazo a mi mujer, arropado. Y yo, al otro día domingo, yo le digo, yo voy a ir a casa de los viejos míos. No vemos ahorita en la tarde. Ella me dice, yo voy a salir, que ella no es de ahí. Ella no era de ahí. Yo voy a salir. Me voy a juntar con fulana. Pero, oye, si era todo tan normal que yo le dije, está bien, mi amor, no hay problema. Es con una amiga que él me dijo que va a salir. Sale con la amiga. Yo me voy. Llega el domingo. ¿Qué pasa? El domingo, cuando yo llego, yo veo que en la cama hay un distanciamiento. Sí, como que me dio la espalda. Como obra pública fue sacada, me dijo. Tiene que dormir separado. Tiene que salir pública. Sí, me puso un letrero. Me puso un letrero que la cama decía, esta cama está siendo objeto de un deslinde. Ok, vamos a ver. Ya yo el domingo estoy como contrariado. Amanece el lunes. Porque ustedes vivían juntos ya todo esto. Profesor. Aman se vayan, ¿no? Vivíamos un punto, no mudábamos para otro punto incluso. El domingo en la tarde. Yo tengo el día entero desde el sábado atando cabos. Pero aquí esto está raro. No fue al concierto de Juan Luis. No fue al concierto de Juan Luis. El domingo me salta que va a salir con fulano que podíamos estar juntos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy el lunes. ¿Qué pasa? ¿Qué hago yo? Lo siguiente. Llego a la casa ese lunes en la tarde que ella ya había salido del trabajo. Pero ella trabajaba en un área de un banco del país. Que daba... Iba como otros bancos a hacer levantamiento. ¿No es verdad? Entonces cuando yo llego, yo la encuentro toda fría. No hay un saludo. No hay nada. Eso fue el lunes. El lunes. Y yo me siento en la cama. Wow. Así, contrariado. Y te lo juro, se me salen dos lágrimas. No podemos dejar el cuento ahí. No, no, no. No, no. Se me salen dos lágrimas. Espérate. Déjalo ahí. No, déjalo ahí. Espérate. Se me salieron... Oye, se me salieron dos lágrimas. Y ella viene. Y se me posen las rodillas. O sea, se pone de rodillas. Él la amaba, Jochi. Sí, espérate. Sí, espérate. Espérate, yo sé. Oye, se me arrodilla y me dice... Mi amor, ¿qué? Le digo yo, pero ¿qué es lo que te está pasando? Que hay algo que no me está cuadrando. Me dice, no pasa nada. Y me dijo... Yo tengo que ir arroyo hondo. Que vamos a hacer un levantamiento del trabajo. Cuando yo llegue ahorita, vamos a hablar. Oye. Oye, no, está bien. No hay problema. Ya yo estoy acelerado. Digo yo, coño, pero aquí está pasando algo. Y hago así, me voy para la casa de un primo mío. Y me pongo a ver una película. Y estoy yo allá dando mente. Y yo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero estoy como con un orgullito. También porque lo digo yo. Pero banda, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que ella dice? ¿Qué sucede? Cuando decido ir a la casa, me detengo en la Bolívar, en la Rómulo, ahí. Y ahí me encuentro con un amigo que está con su mujer. Y yo le estoy contando lo que está pasando. Y la tipa me dice, la esposa. Pacheco, pues entonces te está pegando los cuernos. ¿La tipa te dice? Digo yo, eso no había sonado en mi mente. Digo yo, coño, me batalla. Guau. Digo yo. Qué fuerte. Oye, mi mamá está paralizado. Ahora mismo el país está paralizado. Sí, 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 sí. Ya me da que gente que se parquearon a la de... Hay gente que se está parqueando a la de... Yo estoy... Esto es una serie de Netflix, tío. Oye, yo estoy... Ella me dice eso. Entonces, el pana mío, militar, que la mujer fue que le dijo eso, él le da con el pie. Y si no lo digas, sí. Y yo le digo, no, Giancarlo, pero déjalo, porque... ¿Y qué es lo que? Dice él. No, porque fulano no va a ser capaz de... ¿Cómo así, Pacheco? Digo yo. Pero también es verdad. Y llamo. Y cuando ella lo coge, profesor. Lo coge en este tono. Hello. Y yo cierro. Y bueno, son las 12 de la noche. Esa sonrisa. Al momento de levantar el teléfono. Eso está como raro. Porque fue como una risa de camaradería. Como que había... No era una película. Era como algo que la hizo reír. Y ella cogió el teléfono. Y cerró. Pero ella sabía que fuiste tú. En ese tiempo era... Yo la llamé al teléfono de la casa porque el celular estaba apagado. Ok, ok. Ella lo cogió. Yo llamé para ver si ella estaba en la casa. Ah, ya entiendo. Ella lo cogió como con una sonrisa. ¿Y en qué momento te diste cuenta que el celular le dije estaba apagado? Ay, yo estoy nerviosa. Porque la llamé al celular y estaba apagado. Ok. Dije, déjame llamar a la casa a ver si ella está ahí. Sí, entonces ella cogió el teléfono de mala. Como risa. ¿Aló? No, no, no. Ella se estaba riendo de algo que estaba en el ambiente. ¿Aló? ¿Aló? Ella se estaba riendo de algo que había en el ambiente. Sí, en la casa. ¿Aló? Ajá. Y yo cierro. Déjame yo irme. No, te vayas. Digo yo. Así mismo dije yo. Dije yo, déjame yo irme. Oye, Giancarlo, voy a tu sala, hablamos, papá, papá. Y me voy. ¿Y coge para allá, para la casa? Sí. Yo tenía un arma de fuego. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Yo tenía un arma de fuego en ese momento, pero son cosas de Dios. Yo he hecho ese testimonio varias veces. Yo llego al apartamento y yo saco todo del vehículo menos el arma. Se me pasó. Cuando yo llego y meto esa llave, hermano, que no me abre la puerta y está todo cerrado. Y yo llamo y el teléfono está sonando. Y yo estoy tocando la puerta y nada. Ay, Dios mío. Primer piso, digo yo. Ay, Dios mío. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Y me voy y doy la vuelta y me meto por el callejón. No te rías, oye. Y cuando llego por el callejón, que llego a la ventana de la habitación, que abro la ventana, veo un panorama, una cosa loco. La cama, el colchón desencajado, desarregla la cama, como todo tirado en la habitación. Se gozó, ¿eh? Y de repente ella se asoma a la ventana totalmente desnuda. Totalmente desnuda. Sí, pero es un tema de psicología inversa como de que está en la casa. Y nosotros andábamos siempre en esa dinámica. Y yo le digo, fulana, ¿y qué es lo que pasa? Que tú no me abres la puerta, estoy llamando al celular. Me dice, yo te dije que llegara temprano que yo quería que hablara. Yo le siento un tufito como alcohol. Oye, ok, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque yo tengo que entrar. Y me dice, no, vamos a hablar. Y yo, oye, lo que vamos a hacer. Tú me vas a abrir la puerta o yo la hago. Tú sabes que yo la abro. Me dijo, está bien, ven. Y va y me abre la puerta y me abre desnuda. Ay, mi madre. Cuando ella me abre la puerta, óyeme, mira, yo en mi cabeza, jamás en mi vida he pensado que esa tipa va a estar haciendo algo malo. Pero ya lo que me dijo la esposa del amigo mío, lo que está pasando el sábado, yo estoy como en un pánico. Y yo entro y quito el mueble. Oh, mi Dios. Abro abajo, donde, en la loseta. Deja esa vaina así, güey. Y ella me dice a mí, oye, y ella me dice a mí, Arnaldo. Ay, Dios mío. Pero es que lo que tú estás buscando, porque nada más el colmo sería que tú creas que aquí hay una gente. Oye. Digo yo, no, pero es que, raro. Y yo con el corazón acelerado, mira, había dos habitaciones. Yo cojo la habitación de nosotros y veo el panorama nuevamente. Y en mi mente inocente, digo yo, bueno, cuando viene a ver, está en limpiadera, está en recogedera. Oye. Oye, el subconsciente, porque, claro, no importa, podían ser las dos, es que yo no la podía ser capaz de esas. Ay, es que vivimos. Ay, mi Dios. Cuando voy a la otra habitación, está oscuro, esa era la habitación como de reguero. Hermano, que yo cojo algo así y abro ese clóset. Y cuando yo fijo la mirada, oscuro, yo fijo la mirada al fondo del clóset, yo veo esos punticos brillantes de un reloj. Ay, Dios mío. Y llego así, me echo para atrás. Y cuando yo me echo para atrás, que prendo ese bombillo. Era Jason. Que asomo la cabeza. Está ese tipo, loco, en el fondo del clóset. Y yo le digo, manito, ven acá. Pues yo, ay, yo estoy cuadrado, eh, para matarlo. Cuando él viene saliendo con los pantalones por debajo, aquí, ya él tenía los pantaloncillos sin camisa, yo lo dejo que él se acomode el pantalón. Entonces viene la otra parte que más me chocó esa noche, que fue que ella seguía totalmente desnuda delante de los dos. Ay, mi padre. Entonces yo la miro y le digo, fulana. Pero explícame esto, que yo veo que ese pana se pone ese polocheque, yo veo ese logo del banco. Ay, Dios. Entonces tú comienzas a aislar y dices, pues tú es viejo. Trabajan una relación estable. Trabajan juntos, tú es una relación estable. Uf, uf. Ay, bueno. A ver, calor, calor. Entonces, Pacheco. No quedamos la mujer en cuero. Ok, la mujer en cuero. El tipo. El tipo con un logo del banco. Cuando el pana se pone el polocheque, yo veo ese logo, yo me quedo en shock total y le digo, explícame. Y a ella, en el momento, lo que se le ha pintado en la cara es como una sonrisa nerviosa. Y me dice, ¿qué te digo? Y yo le digo, no, explícame. Entonces ya yo la suelto en banda y me pongo para mi tipo y le digo, ¿qué es lo que hay? Y me dice, óyeme lo que hay. Ella y yo trabajamos juntos. Yo tengo una situación en mi casa y ella me dijo que yo podía venir para acá, que íbamos a esperar que tú llegaras, para que tú me permitieras yo estar, dormir aquí. O sea, tú me encontraste así a mí aquí, es porque yo estoy ahí. Y yo le dije, bueno, pero entonces ya que hay una confianza previa, porque esta te encuera ahí. Y él me dice a mí cosas que yo no entiendo. Digo, ¿cómo que tú no entiendes que ella te encuera? Y yo le digo, mija, pero ponte una toalla, aunque sea. Entonces ahí yo agarro a mi tipo y le digo, venga acá y lo agarro por los brazos, lo llevo a la habitación y le digo, usted estaba ayudándole aquí en la habitación. Me dice, no. Entonces cuando él dice eso, de un tiro yo le di un fuetazo. Pum, el tipo por allá, entonces ella que me conoce se mete en el medio y él lo que le dice, tú ves lo que yo te dije. Yo te dije que no fuéramos por una cabana. Ay, Dios. Bien. Le digo. Ay, Dios. Sí, entonces el tipo como que la quiso en ese momento como culpar a ella, como, como, y en verdad ella tiene la culpa por esa casa de nosotros. No, los dos. Los dos, pero ella debió repetir lo gali. Claro. Y él lo que dice, yo tenía la posibilidad de irnos por ahí. Sí, ¿qué pasa, loco? Que yo, la adrenalina mía subió tan alta que yo me desmayé. Ay, mi madre. No, no, no. Gloria, yo mi hijo. Yo colapsé. No estoy hablando de un desmayo de nosotros. Pero hay él mismo en el apartamento. Sí. No, realmente, yo salí a tocarle a la puerta a una pareja que vivía al frente, amigo de nosotros, pero yo lo hice con la intuición de, vengan, porque esto se va a dar mal. Cuando yo le toco a la puerta, que yo le digo, fulana, ven a ver lo que yo encontré, fulana, yo ahí mismo me fui, se me apagó el breaker, pa, caí. Ay, Dios mío. Cuando yo vuelvo a reaccionar, que ya está en Pacheco, que fue lo que pasó, que yo vuelvo en sí, yo ahí recalgo y cuando le doy para adentro, ya el tipo se había, ella lo habían sacado, el tipo se fue por ahí. Ay, Dios mío. Loco, y yo me quedé ahí, ya tú sabes, con la tipa, en discusión y de todo, dando gritos, llamé a mi papá. ¿A esa hora? A esa hora, eran las dos de la mañana. Ay, Dios mío. Y le conté, papi, yo acabo de encontrar fulana aquí con otro hombre en la casa, ven que me voy a, voy a fracasar, ven. Y mi papi y mami arrancan huyendo con mis dos hermanos y me frenaron allá. Y en ese momento es que yo oigo a mami que le dice, Fauto, mírame donde él tiene la pistola. Y cuando yo hago así, que me acordé, ya el hermano mío había ido al carro, la habían sacado, yo me quería morir. Yo tuve aquella terapia después de eso. Y vuelvo y le digo, y no es contrarrestando lo que dice Josel. Josel, todo estaba, bueno, al parecer no, pero ahí no había problema. O sea, nosotros el jueves hicimos un espaguete con unos amigos, el compartir todo bien, hicimos el amor el jueves, perfecto, todo bien, todo nítido. ¿Dónde caían los pantys? ¿Cómo se explica? No, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que esa situación se dé? Sí, lo que pasa, es una situación en la cual yo tengo mucha empatía contigo. Ella era insaciable. Y duele. No, no. Yo en el país estoy escuchando. Esto es serio. Yo estoy casi, legal, legal, yo casi he llorado. O sea, mi esposa sabe eso. Sí, claro. Y mi esposa en el proceso, tú sabes. Hay veces que yo le digo, yo no confío en mujeres. No, pero yo digo, tú me excusas, porque yo hablo por lo que me pasó. Sí, sí, sí. Yo no confío en mujeres. No confío. Claro, obviamente, estamos hablando del 2005 a la fecha. Ya, gracias a Dios, uno ha podido superar ciertas cosas. Pero cuando uno vuelve en retrospectiva a eso, hermano. Sí, sí, sí. Que yo me acuerdo, mira, mírame la mano, Joche. Sí, no. O sea, que yo recuerdo esa escena. No te desmayes. Ese momento. Eso no es fácil, hermano. No, la verdad que sí. Es muy doloroso. Lo que pasa, Pacheco, que en toda ley hay un margen de error. Y lo que yo te decía es la globalidad. Ese fue el maldito error, madrano. No, no. No, no. Pacheco, dame si te da perdido, Pacheco. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Yo, madre. Me vale. Ay, Dios, perdón. La infidelidad de Pacheco. Tómate, sé serio. Hay gente que no está en la actualización. Se me está explotando el teléfono. Oye, oye. Porque me dijeron, lo está haciendo el cuento, Pacheco. Oye, oye, Pacheco. Ya tú estás avanzando a las 3 de cuento. Tú estás avanzando. No, 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 claro, no. No, y ella y yo, oye, perdón. Es bueno que sepa, con todo respeto, tenemos una relación de amistad. Ahí está. ¿Se hablan ahora? Sí, hay respeto. En estos días se le murió un familiar y todo. Y hablamos. Eso pasó. Ya, ya pasó. Y yo lo agradezco en la vida. Claro. En cierto modo, no se lo deseo a nadie, ni al hombre, ni a la mujer. Pero al hombre le es más difícil. Porque el hombre tiene un dejo de machismo y de que a mí no me van a hacer eso. Y de que yo soy el toro que mamea. Y cuando le hacen eso, le duele el triple. Ya, ya. Ya, ya. Rápidamente, el Twitter se está quemando, Dios mío. ¡Calentó las redes! Dice el amigo Jorge que en este momento la ciudad está paralizada y no por los tapones. Es por la historia de Pacheco. Ah, el Twitter o Rechazón dijo, por favor, avance en ese cuento que me va a dejar un avión. Sí, 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 sí. También Guerrero dice, oye, pero bárbaro, vamos a meter un boletín. Dice por aquí Alejandro Linares. Aquí estoy yo parada en la entrada del supermercado, escuchando esa historia de Pacheco. Me estoy muriendo. Y ahí viene, qué boletín y boletín, Dios mío. Ay, Dios mío. Me escribió por WhatsApp, Gochi. ¿Tú viste por qué fue mi reacción cuando te hiciste el comentario? Que yo dije, sí, sí. ¿De qué tú me estás hablando? Porque yo que lo viví. Dolor. Y sé, tú sabes, me, 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 un poco. Por aquí el amigo Asli dice, ay, que no se vaya la luz, que no se vaya. Dice por aquí Julio García, llegué a mi casa hace rato y no he podido bajar de la guagua. Sí. Hasta no escuchar la historia de Pacheco. Ese señor que tú tienes al frente ahí. Él tiene dos años porque yo hago ese cuento aquí. Él me ha sentado a hablar. Y mira cómo me tocan esas fibras de este lado. Tuve que tirar para adelante. Mira, eh, eh, bueno. Dime. Me dice por WhatsApp nuestro querido hermano Amado de Esmarado. Ey, mi hermano Amado. Que han dejado de pintar tres carros escuchando el cuento. Amado, tengo que ir por allá, tengo que llevarse al canto. Amado, no me abandones, Amado. Ey, Amado. Dios mío, una estrella. Dios mío, una estrella. Aquí está mi amiga Coco, dice Jochi. Aquí estoy escuchando la novela, Pacheco. Ay. Y el boletín fue inoportuno. Yo hay que cumplir con la novela. Hay gente que se quilló, pero ¿cómo boletín? No, espérate, señora, hay que cumplir con las disposiciones de la empresa. Hay que ponerle un hashtag a la historia para que se haga viral. Sí, sí, sí. La novela de Pacheco. La novela de Pacheco puede ser. Sí. Puede ser. No fue culpa de Pacheco. Puede ser también. Dice aquí Valor Tolomé que simplemente ella no era buena, Pacheco. Es un hashtag también. Sí. Ella no era buena. Ella no era buena. Pacheco, tranquilo. Quizá por el acto, tú llegas a la conclusión y ella no era buena, pero puedo dar fe en testimonio. Oye, Pacheco, yo no sé quién es ella. Yo estoy leyendo lo que me está escribiendo. Claro. Dice que a esa joven deberían decirle Rita la insaciada. Sí, sí, sí. No. Hey, hay un falta bueno para la historia de Pacheco. Sí, hay uno bueno. ¿En tu casa? No, en ese. Yo te dije que fuera un punto de caballo. Sí. O Bálvara, ponte la ropa. Bálvara, ponte la ropa. ¿Cómo es? Ella planificó todo cuando él le dice. Ah, bueno, no. Porque él le dijo, vamos a poner una cabaña y yo no voy para mi casa. Loco, pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo, Pacheco. Sí, sí. Déjame explicar, déjame explicar. Pero, perdón. Ella, ¿para dónde quería que tú vives ese día? Perdón. 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 Se me fue una parte de la historia. Fíjate, fíjate. Que él le dice, vamos a poner una cabaña y ella dijo, no, no, para mi casa. No, no, no. Permítanme. Déjame explicarle que hay algo de la historia que me está pasando, que es otra teoría que yo tengo. Cuando la mujer bebe, se desinhibe bastante. Sí. Y puede tener novio, esposo, marido. Tú más. Mucha. Permítanme, hermano. Hay factores. Hay factores. Hay una ley de la calle, Irina, que dice que la mujer que bebe es el hombre que está al lado. Ajá. Y por qué cuando tú le das claren o veneno, no se lo bebe. La mujer que usa se cusa para ser frecúe porque siempre te lo pensó. Hay un refrán muy duro que dice que mientras el enfermo come y la mujer beba, hay esperanza. ¿Cómo es eso? Un feo. Entre el enfermo come y la mujer beba, hay esperanza. Irina. Irina. Es que tú puedes tener tu teoría, pero verdad, hay un código de la calle. En tu caso quizás no, pero hay un código de la calle. Es que la mujer que usa ese código es porque es sobria, está pensando frecúe. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Sigue intentando al diablo y viviendo. A que tú le das tres pasitos y no se lo come. No, 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 Irina, que tú lo estás malinterpretando. No, 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 Irina, que tú lo estás malinterpretando. Y no, oye, y no es la generalidad de los casos. Lógico. Pero el código de la calle dice que la mujer que bebe. Y el enfermo que coma. Ahí, espera, ahí, espera. Es porque tú estabas viendo. Un feo le da roma a una mujer y tiene esperanza que puede lograr. Claro. Yo te voy a decir. ¿Por qué que el roma es eso? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Realmente me pasó esa parte. Mira qué pasa, Irina. Ella le gusta su bebida. ¿Verdad? Le gusta su bebida. Y mientras bebe, se pone heavy. Conmigo ahí, todo ready, todo heavy. Vamos a todo abierto, a todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Después, ellos y yo nos vemos. Ramón Orlando te va a hacer 2.0. Ya, ya, ya. Cállate. Después nosotros hablamos el tema. Todo se dio de esto. Ciertamente, estaban él haciendo un trabajo. Se fue un colmado a bebé. El mismo grupo, el trabajo. Él se ofreció a llevarla, pero ya era entre ellos dos. Por ejemplo, adivina. Mientras yo estaba viendo a Juan Luis Guerra, ella lo invitó a la casa y le hizo cena. ¿Y cómo tú te diste cuenta de eso? Porque después todo fue contado. Y hubo una amiga de ella, su mejor amigo, la tiró para adelante y me lo contó todo. ¿Usted acuerda del día de Juan Luis Guerra? Mire, el día de Juan Luis Guerra, ellos fueron al supermercado Dragon de Or. Y compran una vaina y llegan, un G18 con hielo y qué es lo que. No, no hicieron nada ese día. Pero ella le hizo cena. ¿Y cómo sabe que no pasó nada? Profesor, ya la amiga habló. Llévese de mí. No se hable nada. Ahora, yo sé todo lo que se hizo, cuándo se hizo y dónde se hizo. Porque posteriormente hubo, a mí hubo que decírmelo todo. Pero, ¿qué sucede? Ese día él la fue a llevar a la casa. Y todo se terminó en que en la puerta se le pidían con un beso. Ese beso siguió a una chuliada. De la chuliada había una puerta y atrás de la puerta había un mueble. Están en el mueble, la pasión. Y ya llegó un momento que ella se desinhibió. Soltó horas, oye, soltó horas, soltó que yo estaba por llegar. Y dijo, dará tiempo, vamos. Ella no contaba con que yo iba a llegar en ese preciso momento. Ella creía quizás que yo iba a durar dos horas por ahí. Entonces, cuando yo llegué, al contrario, ya ellos tenían rato ahí. Ya ellos tenían rato. Los que llegaban temprano fueron ellos. Y no sería Pacheco. No, no, no. Pudo, te voy a dar otro dato. Después ella me dijo a mí, tú te acuerdas un día que tú estabas en la habitación viendo televisión, que yo te llamé al celular y te dije que salga. Yo te dije que salga porque él y fulano, un amigo del trabajo, me fueron a llevar y mi intención era presentártelos. Por lo tanto, ese día que pasó, que yo los encontré, si yo llegaba y lo encontraba él ahí en la casa, no iba a ser nada raro para mí porque, ah, dime a ver mi hermano, ¿cómo tú estás? Tranquilo. Pues no están en cuero ni nada, en la puerta. No, le traje a fulano aquí a la casa. Pues ya tú sabes, nos vamos mañana y se van. El alcohol desinhibe. Y parece que ella quizás había fijado, parece no, después ya me ha contado. ¿Qué pasa? Que en la mañana ella llegaba y el tipo era que, ¿va a comer empanada? Y vale, compraba una empanada. Detalles, detalles del día a día. La paleta. En el trabajo, haciéndome un trabajo en caoba. Y yo en mi casa, con ratán y mimbre. Mimbre y ratán. Mimbre y ratán. Mimbre y ratán. El tipo haciéndome un trabajo en caoba. La paleta, después comida. Y tú con ratán. Con tres leches. ¿Eh? Que después lo elevó. Y dije, ahora te traje este cuatro leches. Me le hizo un trabajo. Profesor, ya que usted sanó esa herida, el maestro Ramón Orlando me está escribiendo. No, no, así no. Que es que él pueda hacer, volvió el ven ahora. Con la vida. La historia de Pacheco ha despertado para que otras personas quieran contar situaciones que le han pasado en la vida. A ese nivel también. A ese nivel ya empezaron. Historias que erizan bellos. Testimonios. Abrí ese camino. Abriste ese camino. Voy contigo, Rafael, ahora. Mira, y tengo aquí a mi amigo Manuel Rivera, que tiene una historia también que contaron. Sí. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Pacheco. Venga, colega. Le escuchamos. Vamos a ver. ¡Peque! ¡Peque! Hola, ¿cómo estás? Bien, Peque. Cuéntame, después de oír la historia de Pacheco, ¿a ti qué te pasó? Óyeme, ¿cuán identificado estoy con el hermano Pacheco? Perdón. Lo sentí tan de cerca que me gustaría invitarle hasta un trago para compartirlo. Diga usted, diga usted, que yo caigo. Oye, hace unos años atrás, por allá por el año 2001-2002, yo salía con una jovencita de la universidad y de repente dejé de verla. Como a los seis meses, la encuentro con una ola rita un poco hinchada. Estaba embarazada y me dice... Espérate, 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 espérate. Pero ya es otro nivel. Espérate, espérate. O sea, tú salías con una muchacha en la universidad. Se dejaron de ver y a los seis meses se vieron y ella estaba embarazada. Sí, señor. Embarazada y bien embarazada. Le digo yo, le la felicito, yo la felicito. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Entonces, embarazada, una época, oye, en la vida de ese rejejo, y me dice ella, sí, pero mi novio dice que no es de él y no acepta este embarazo. O sea, que el novio de ella dice que no es de él y él no acepta ese embarazo. Mamá, sí. La barriga no es mía. Ok, ¿y entonces? A lo que yo le digo a ella, no, pero ese novio tuyo es un insensato. Ese novio tuyo, tú deberías de demandarlo y tú deberías de llevarlo a los tribunales. ¿Cómo le hace eso a esa criatura que no tiene la culpa? Bueno, pues, para no cansarte mucho el cuento, Jorge, yo me mantuve, es verdad, buscándole la vuelta para ayudar a esa joven porque yo también tenía mi interés de que cuando ella diera luz, quizá, quién sabe, yo no podía... ¡No! ¡Con esperanza! ¿Quién sabe, Jorge? Le damos una terapia y cobramos un honorario después. Espérate, oye. Yo voy a hacer tu paño de ánimo. Apoyo emocional. Espérate. Apoyo emocional. Espérate. Él estuvo con ella, la dejó, a los seis meses se encuentra, la mujer está embarazada, dice que el novio no quiere reconocer cosas, él mismo le dice... Le da apoyo emocional, con acechanza y alevosía. Cuenta conmigo. Con acechanza y alevosía. Porque quién sabe. ¿Y qué pasó, Pequi? Porque es loca. Oye, al cabo de nueve meses, cuando ya la... Wow, que al cabo de nueve meses... Cuando ya la luna le digo yo, te mandaste al insensato. Y me dice, ya me vuelvo... Oye, pero que digas yo. Al insensato. Con veneno. Espérate, con veneno. Viene a hablar de odio. Viene a hablar de odio. Demandaste al insensato. ¿Y qué pasó? Oye, ella lo demandó. Fueron a tribunales y el juez le mandó a hacer una prueba de ADN. ¡Chaflán! No era del novio. ¿Eh? No era del novio. No era del novio. ¿Y entonces? Ella me llama y me dice, ay, Dios mío, yo me llevé de ti, lo demandé, yo pensaba que era de él. Pero ahora yo recordando, con el último que yo pude ver fue contigo. Ay, no, espérate, espérate. Oye, oye, te debaste. No hay boletín, no hay más boletín, ¿verdad? No, no hay más boletín. O sea, cuando ella se dio cuenta que no era del novio, dice, pero vea, yo creo que pudo haber sido tuyo y entonces, Peque. ¿Cuál fue su reacción? Oye, en ese momento, la prueba de ADN había que pagarle en dólares y recuerdo yo que el dólar estaba como al 55 y yo sin ni uno. Ajá. Como debe ser. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Oye, lo que yo hice, yo empecé a darle vueltas al niño que tenía unos dos meses. Cogiendo de cariño ya. El que a darle vueltas al niño. Ya el niño había nacido, espérate, ya el niño había nacido. Entonces, ella entendía que pudo haber sido tuyo el muchacho y entonces, empezaste a darle vuelta al niño. Empezó a darle vuelta, le llevaba una una mascarita, una maraquita. Listo, tú sabes, le llevaba el niño. Ajá. Ok. Y el que dio la idea. Espérate. Resulta que yo he ahorrado los chelitos para la prueba de... Y ya el niño va como por los ocho meses. Ya el niño está... Ya te encariñado al hombre, te encariñado lejos. Más o menos... ¿Qué cantidad de pan te van a ir? Cállate, cállate. Ok, ya tú te cállate. Ocho meses de pan. Es lo que te ha asustado, es pa' que la mujer no lo... Ya el mismo se va para su casa. Total, papá no es quien engendra, papá es quien cría. Oye, él se va a comenzar a conocer a su casa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Le he dicho yo a ella, oye lo que hay, yo le tengo mi cuarto guardado, yo le digo ¿Qué es lo que hay? Mi mamá, o sea, su abuela, quiere conocer a su nieto, entonces yo creo que tú deberías de prestarme el sábado para yo llevárselo a mi madre para que ella disfrute de su nieto. ¡Guau! 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 ¡Es un genio! ¡Espera! ¡Es un genio! ¡Espera! Porque tú estás subiendo ella prácticamente como que ese muchacho es tuyo. ¡Claro, Joche! Oye, yo no quiero tener que ver con la ley pero ni de relajo. Ok. Agarra ese niño, Joche, con todo el cariño de un padre a su hijo, era mi primogénito, imagínate, porque yo nunca le he explicado. Agarra yo a ese niño y se lo llevo a mi madre, Joche, diría que cuando la doña vio a ese niño, que la doña sabe que yo tengo los cuartos clavados solo para eso, me dijo, ¡Ay, mi hijo! ¿Pero ese muchacho igualito a ti? ¿No le han aprueba? ¡No! ¡Ay, mi madre! Y entonces... Espérate, pero espérate, ¿y entonces, Peque? Una vez me dice eso mi madre, me va y me busca una foto de la misma edad del niño que era mía y nos lo pone uno a la cara del otro. ¡Míralo! ¡Es pim, pum, mi hijo! No gastes ese dinero. Yo, mami, lo siento, yo no recuerdo haber fallado en este tipo de relaciones, o sea, que yo tengo que primero curarme en salir. Y arranqué con mi muchacho para un laboratorio, le hice tu prueba de ADN, esa prueba llegaba en tres semanas porque la mandaban a Miami, a Cétero, a Anax. ¿Y tres semanas de pánico? Oye, espérate, espérate, ¿y entonces? ¿Tres semanas más de cada día? ¡Cállate! ¡No, yo estoy desesperado! ¡Cállate! Ok. Cuando llegó la prueba, llegó antes de las tres semanas completas, llegó faltándole tres días para tres semanas y me llamaron de la... ¡Que venga, señor Rivera, que aquí está su prueba! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Cuidado si hay un boletín! ¡Cuidado si hay un boletín! ¡No, no, no hay boletín! ¡No hay boletín! ¡Qué lunes! ¡Espérate! Oye, este es lunes para el que pueda. Así es que se empieza una semana. ¡Espérate! ¿Y qué pasó, Manuel? Le he dicho yo a la gente del laboratorio, usted tiene autorización de abrirla. Perdón, usted tiene... ¿Usted tiene qué? Autorización de abrir esa prueba y dígame el resultado que no aguanto más. Espérate, espérate. Él no quería ni llegar a un lado. Él autorizó a la laboratoria que la abre y le diga ¿Cuál es el...? ¡Léeme eso ahí! ¡Léeme lo de allá! ¡Léeme! ¡Léeme lo de allá! ¡Léeme lo de allá! ¡Léeme! ¡Dígame, escúntela! Oye, ¿y qué pasó? La jovencita me dijo no, no, eso es confidencial y tiene que venir usted. ¡Ay, mi madre! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¿Y entonces? ¡Cogiste la chucha! ¡Uuuuh! ¡Cállate! ¡No, no! En ese momento cogiste la doctora delgado. ¡Uuuuh! ¡Sí! ¡Exactamente! La delgado bajando. ¿Y entonces? ¡Cuando llegue ya que abro mi prueba, Jorge San! ¡Mira yo! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¡Negativo, Bocachita! ¡Ay! ¡Aplausos al Peque! ¡Negativo! Peque, ¿y entonces? Tú le cogiste un cariño. Ya tú le cogiste cariño. Dentro de las teorías internas que tú dijiste fue de qué. Dios tendrá un propósito conmigo este muchacho. Oye, pero no es fácil. Ella lleva dos pruebas de embarazo y de quién es el muchacho. Finalmente. Oye, oye el desenlace de la historia. Cuando me sale esa prueba. ¡Qué novela! ¿Qué pasó? Ya yo le tenía cariño al muchacho y le había hasta comprado unos zapaticos hay cuatro. ¡Ajá! ¡Ay, hombre! Porque yo le decía, si sale positivo, le voy a llevar este regalo y la buena noticia a mi muchacho. Bueno, pues llegué a la casa de la lucha y con dos lágrimas le pregunté, mira, ¿dónde está el niño? Ah, está jugando en la habitación. Mira esto. ¡Pan! Y le, ah, yo le saqué una copia, esa es otra. Sí. Le saqué una copia, le saqué una copia a la prueba y me quedé con una copia y le di la original por si acaso se armaba algo, ¿tú sabes? Sí, sí. Cuando le entrego la original que era la lucha, me dice, no me digas que tú dudaste de mí. Y yo, no, no. ¿Y le enseñaste? Le enseñé la prueba y me dice, entonces tú sometiste a mi hijo a que lo cuidaran. Yo, no, no, no. No es eso, no. Explícame, si no fue tu novio, si no fui yo, ¿quién fue? Y ella me dijo, bueno, pues te puedes decir porque yo tampoco sé. ¿Cómo? Ay, mi madre. Ni ella sabe. Ni ella sabe. O sea que, ay, Dios mío, Dios me perdone. Pero en este momento, ¿pero dónde ella estaba trabajando en ese momento? ¿Aquí en el malejo? ¿Y cuál de los dos sitios? Espérate. Espérate, perdón, 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 perdón. Perdón, por lo que tú me estás diciendo, ese niño está ahí, ¿verdad? ¡Anda, diablo! Oye, te puedo decir que ese niño debe tener ahora mismo alrededor de 20 años de edad y ese niño debe vivir con su madre, el niño que yo, obvio, después de esa prueba, pues dejé de visitar porque ya el cariño iba creciendo, tú sabes. Ay, mi madre. Dice por aquí el amigo santo, tarde de novelas. Bueno, en este momento los supermercados no están cogiendo odio. La gente llega al súper y no se quiere apiata. y tú no has vuelto a saber del niño ni nada. No, 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 no has vuelto a saber del niño. Luego de ahí me enteré que no había cambiado mi trabajo, me lo encontré, le pregunté por el niño, ella simplemente me saludó frío, así como muy frío, y después dejé de verla. Pero hasta ese momento, hasta ese momento, yo entendía que yo podía haber sido el padre de ese niño, e incluso, recuerdo como ahora, que una relación nueva que yo quería iniciar, se me cayó porque se enteraron de la existencia de ese niño que pensaban que era mío. Dije, se me cayó. Oye una cosa, Manuel, y por ejemplo, estamos hablando, si tú ves ese niño ahora, tú lo reconoces o no lo reconoces. No, no, no lo puedo reconocer. Ahora, quizás lo reconozca porque años después, obvio, yo me casé, dice mi familia, mi primo, mi primogénito, mi primer niño, cuenta con cualidades sumamente parecidas a la de ese niño. Wow. Ten cuidado. Y si tú ves ese muchacho tan idéntico a ti ahora y tú vuelves ahora que tiene posibilidad económica y le haces la prueba de ADN y da que es tuyo positivo, vos cuando viene a veces, eso se puede equivocar, yo sé lo o no. No, eso no se equivoca. No. Si tú supieras, Manuel, si tú supieras que yo creo que ese sería el regalo de Dios porque yo le doy una demanda a ese laboratorio que no trabajo ningún día. No, 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 pero espérate, la prueba de laboratorio. No ha habido vestigios de eso. No ha habido, No se equivoca eso. Eso es un 99.9%. Eso es seguro, seguro. Prueba de paternidad. Eso es lo más seguro. de ADN, no. Sí. No es tú, no es el padre. Hay gente que se lo ha repetido tres veces, muchachos. Y no, no es el padre. Eso es complicado. Negado. negado. Así que eso es el papá de Dios. Oye, después se encariñan a difíciles, eso pasa mucho. Oye, me oye. Hay un artista urbano que le pasó a eso aquí. ¿A quién? ¿A dónde usted? Y el caso de Luis Vargas. Luis Vargas fue un viaje de muchacho. Luis Vargas tenía siete muchachos y fueron, le iban a sacar la bici, y tú crees que se le prueba de ADN. Y de siete muchachos, cinco, no la maeran de él. ¡Ay, señor! Ah, pero Capucho y Sorullo. Sí. Hay una vez en mi pueblo un matrimonio. Rubio como la mantequilla y puedo dar mi fe y mi testimonio que lo que digo no es ninguna mentirilla. De matrimonio nacieron nueve hijos. Oye, qué rico. Ocho salieron rubiecitos. Yo lo vi. A mí nadie me lo dijo. Y el noveno resultó ser bien de grito. Pan. El marido soportó por muchos años. Parán. Pero a larga el silencio le hizo daño. Parán. Y decidió consultar a su mujer. Parán. Y así lo hizo. Y mire usted que va a ganar. Pan, 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 pan. Oye, Capullo. A todos los quiero igual. Ajá. Oye, Capullo. A todos los quiero igual. Ajá. Todos son angelitos. Y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito. Mami. Sin perder la calma. Dime, Capullo. Es que no me lo dijo el negrito. Pero dime, Capullo. Es que no me lo dijo el negrito. Y ella le contestó. Y ella le contestó. Oye, Sarullo. El negrito es el único tuyo. Ajá. Oye, Sarullo. El negrito es el único tuyo. Ajá. 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 Ajá.